¡Hola a todos los frikis! Bienvenidos a este enecosas número 683, los vídeos menos vistos del verano. Bien chicos, los números de este verano han ido muy bien en cuanto a visualizaciones se refiere, pero en determinados vídeos ha sido horrible. Por cierto, no estoy escuchando nada, está desconectado. Ahora me pondré a escuchar la vida moderna. Os dejo por abajo en la descripción todos los que me gustaría que vierais, por si se os ha olvidado, más que nada, porque de que vosotros queréis verlos, porque sois unos fieles seguidores. Y nada, si todos los vídeos que os he dejado abajo en la descripción ya los habíais visto, compartid este vídeo con todos vuestros amigos, dejad un me gusta, suscribiros. Por último, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.